¿Qué pasa, brujo maníaco? Soy... Y aquí os traigo Exodemon, la versión de probadas. Como podéis ver aquí abajo, trae la versión 0.3.7b. Es un juego que he encontrado en Itzio. Como entenderéis, todavía no ha salido. Pero se puede descargar esta versión, es gratuita. Y vamos a echarle un vistazo. Aparentemente es un juego inspirado en FPS clásicos estilo Doom, Exen y demás. Tiene unos gráficos curiosos. Tiene selector de campo de visión. Vamos a dejarlo altillo como estaba. No tiene muchas opciones aquí, pero bueno, sí tiene opciones de resolución fuera. Está hecho en Unity. Y nada, vamos a echarle un vistazo. Dice que es bastante hardcore la descripción. Vamos a ver si es verdad. Por lo visto somos una especie de brujo o algo así. Y por el momento parece que podemos pegar leches. O romper esto para abrir las puertas. No sé si tiene música. Si no tiene... El exodemonio está despierto. Si no tiene música le pondría algo en post. Aunque sea un drone o algo para animar. Pero bueno, es una versión temprana. Vamos a ver si conseguimos un arma de verdad. Las puertas, las puertas. Cajas no las podemos romper. Vale. Bueno, por el momento ciertamente es bastante Quake. Bueno, Quake. Sí, bueno, sigue los esquemas clásicos de los shooters. Unos ruidos peculiares. Hacemos al soltar. Vale. Y... No he leído lo que ponía. Debería haberlo leído. Personalmente ponía que se iba a poner la pantalla totalmente naranja. Espero que se esté grabando bien porque he actualizado hoy el programa de grabación. Y... Por lo visto tenía algunos problemas de compatibilidad con algunos juegos de DirectX 12. Todavía creo que no he jugado ninguno de DirectX 12. Así que no sé exactamente qué problemas de compatibilidad estoy solucionando. Ah, sí. Los enemigos son sprites. ¿Vale? Son 2D. Esto, obviamente, es una ilusión más a Doom y a Lexen o a Leretic. Más bien. Que... Bueno, no. A Lexen también tenía. Que a Quake. Quake ya tenía enemigos 3D. Era un poco su cosa. Y parece que nos dan vida. De hecho, entiendo que la mano izquierda es nuestro medidor de vida. Pero no tenemos un medidor de vida en otros sitios. Vale, parece que tenemos que... Bueno, los enemigos parecen bastante benévolos con la curación. Al menos al principio. Lava. Eso suele ser malo. Vamos a ver. Vamos a asegurar que no haya nada más. Vale. No tenemos que curarnos ni nada. Ah, bueno. Podemos romperlo y hay un montón de curaciones dentro. Y aquí tenemos algo. ¿Es un nuevo arma? Parece que sí. Nuevo arma adquirido. Y podemos disparar con el botón izquierdo en lugar de pegar con el botón derecho. Vale. Parece que podemos mantener... No parece... Bueno. Vaya, aún así me llevo una leche. Es una mejora, pero parece un arma bastante... Bastante malilla. Me pregunto si nos darán munición a partir de ahora también. Ok. Desde luego... Parece que tenemos más... Ahí. No. Sí. Creo que he cogido munición. No sé. Había muchos colores. Bueno, no tantos colores en pantalla, pero... Vale. Que no funciona bien el teleportador. Lo que está diciendo. Ojalá salimos por otro lado y tenemos los pis en los brazos y esas cosas. No sé por qué me molestaron hacer eso. Debería haberlo guardado. Para después del combate. Bueno, está... Por el momento me da buenas vibraciones. Un poco es una pena que no tenga música. Le pega una música un poco cañarilla. A ver, a ver qué es lo que le pongo. Pero sí. Pues eso. Es un... Mira, sí. Era amarillo. Como me había parecido ver. Así que imagino que... Estaba en lo correcto. ¿Qué decir? Bueno, pues... Cago en la leche. Desde luego, lo que intenta hacer parece que... Lo hace. Creo que tengo que pasar ahí. Y pasar por encima. Perfecto. Por el momento no hay muchos enemigos. Bueno, muchos tipos de enemigos. Quiero decir. Enemigos han salido unos cuantos. Como aquí. Pero a lo que voy es que... Bueno, eso es una versión temprana. La física es... Está bien. ¿Vale? Es... A ver, ¿cómo lo explico? Estamos haciendo bastante plataforme. Y por el momento no he sentido en ningún momento que... Vaya. Conter lo digo. No lo puedo creer. Vale, quiero ir arriba. Personaje salta bastante. Cago en todo. Personaje salta bastante. El problema también es que es muy rápido. Bueno, no es... Tiene velocidad doom. Vale. Y... Y vaya. Es un poco... Extraño. Tenemos un nuevo arma. Podemos cambiar. Y tenemos una especie de... De runas para indicarnos. Parece que comparte la munición. Eso sí. Y esto parece la ametralladora. Que podremos mantenerla pulsado para... Matar más rápido. No podemos disparar a través de esa puerta. Bueno, puerta. Esa verja. Y va pa. Tiene unos curiosos efectos de reverb. Que en 1995 nos habrían llamado mucho la atención. Pero bueno, pues eso. No sé. ¿Pero limón? La verdad es que no me está... No me está disgustando. Con tener un ojo. Porque... No sé si sabéis... No sé si habéis seguido el desarrollo últimamente de... Cierto juego llamado... Strafe. No Strafe. Vale. Strafe era... Un juego hecho con el motor... No sé si era con el build. Creo que era el motor del Doom el que usaban. El último juego que salió con el motor del Doom. Que tuvo unos curiosos retrasos al final por problemas con el desarrollo, los publishers y demás. Y resulta que... Vaya. Salió después del Quake. Lo cual fue bastante duro. Porque bueno, el juego pues... Se veía bastante viejo para cuando salió. De hecho... Creo que... Cuando salió... No sé. No sé por qué. Quiero pensar que lo vi en la misma revista en la que estaba el... El Unreal. En una computing gaming world de... No, no puede ser. Bueno, no sé. Pero la movida es que... Eso salió muy tarde. Y tal era... Está curioso porque es un juego con el motor del Doom. Pero es RPG. Más o menos. Dentro de lo que cabe. Tiene algunos bugs. Pero es un juego bastante curioso. No sé tanto de qué estaba hablando de esto. Pero... Seguro que si... Lo pienso un poco... Lo recuerdo. Aida sea que querría decir. Lo siento. Quizás haya bebido un poco. Vale. Eh... Lo siento. En serio. Voy a estar sufriendo por no recordar... Qué es lo que quería decir. ¿Por qué estaba pensando en el Strife? ¿Por qué estaba pensando en... Ah! Por... Vale. Eso. Porque había otro juego llamado igual. Bueno, no igual. Es Strafe. ¿Vale? En lugar de Strife. El... Strafe. No Strife. Es un Kickstarter... Perfectamente exitoso. Por lo visto. Eh... No solo... Me contenta que fuera exitoso porque... Participé en él. Y es un juego de este tipo. Es... Generado proceduralmente. Lo cual puede ser... Un horror. Un lechesu ahí. Estoy intentando... Estoy pensando... Aquí no puedo subir. Y... El caso de Strife. ¿Por otro lado? Vale. Por otro lado. Ahí está. Ahora tenemos que esperar. Pues... Es un juego que lleva un poco este estilo. Pero claro. El hecho de ser... Generado proceduralmente y tal. De otros... Bueno. Maneja otros conceptos. ¿Qué hemos conseguido rompiendo eso? ¿Hemos activado algún otro ascensor? Aquí podemos seguir. Pero esto es una mierda. Con esto volvemos al mismo sitio. Ah, pero podemos ir por ahí arriba. Vale. Bueno. Tiene este cierto componente de puzzle. El caso es que... Strife es un juego que... Me llamó mucho la atención. Y que tengo muchas ganas de que salga. Le llevo... Eso. Le llevo siguiendo desde... Un tiempo. Últimamente no ponen muchos... Muchos anuncios y tal. Pero este juego en cuanto lo he visto me ha recordado... A Strafe. No a Strafe. Vale. Y bueno. ¿Qué decir? Como... Cago en todo. Creo que ya expliqué... Durante el directo del Quake. No lo puedo creer. Durante el directo del Quake. Soy... Soy... Bastante fan de... De los juegos... De los shooters de... De la época. Sobre todo los más rarunos. Que... Bueno. Tienen en general que no han envejecido muy bien en términos de controles o... Interfaz o lo que sea. Pero... Usan conceptos que ya... Ya no... Ya no se usan en juegos. Pues... Pues... Porque bueno... No se usan. O sea... Los shooters... Tienen a ser relativamente parecidos. Unos a otros. Bajo mi punto de vista. Incluso los que son un poco más distintos... Tienen... Vale. Con eso nos ahorramos... Un cacho de subida. Nos hemos puesto un checkpoint. Básicamente. Así llegamos ahí. Nos podemos colar. Y... Bueno. Las cosas que han quitado, por ejemplo... Muchos de ellos son... Estos elementos de... De plataformeo en primera persona. Que admitamos los... Los juegos en primera persona... Realmente no son... No son lo más... A la hora de hacer... Plataformeo. Pero aún así... No sé. Incluso... En Half-Life 2... Todavía teníamos estas cosas. Y ya simplemente... No las tenemos. Y punto. O sea... Es... No voy a decir que los juegos sean... Más tontos por eso. Porque... Realmente no es que... Tener plataformas haga tu juego... Mucho... Mucho más inteligente o algo así. Pero... Bueno. Simplemente que si... Si quieres algo de este estilo... Pues... Hasta hace poco... Era difícil encontrarlo... A menos que fuera un juego... Dedicado exclusivamente a ello. Vale. Y ahora parece que están saliendo unos cuantos. De hecho está este... Está... No sé si conocéis también... El Speedrunners from Hell... Creo que se llama. Es un juego... En el que... Bueno... Un juego de puzles... Plataformas y tal... En primera persona. ¿Qué me ha llamado la atención? Quizás algún día lo suba al canal... Porque... Todavía no lo... O sea... Me ha llamado la atención... Pero no lo tengo. ¿Vale? Así que... Eh... Pues... Pues... Tampoco puedo... ¿Vale? Algo me ha disparado... Bueno... Tampoco puedo subirlo... Pero... Quizás consigo un aquí o algo... Y lo suba al canal. Y es eso. Lo que pasa es que es... Es solo plataformas. ¿Vale? Llevar rollo así... Metalero... Eh... Demoníaco y tal. Y... Y... No es exactamente lo mismo. Es... Falta la mezcla. Pero... Bueno... Por otro lado... Eh... Juegos del palo. Pues siempre tendremos... Los originales. Y... Muchos de ellos. Que por ejemplo... Yo no... Yo no jugué en su día. Y... Alguna vez... Me ha dado ganas. Pero al final no he hecho nada. Como él... Creo que había uno llamado... Tecnomage. Por ejemplo... Eh... Que... Voltó interesante. Y al final no... No lo jugué. Estuve viendo unos vídeos y tal. O los Marazón. De... De Panguí. Más tarde harían... Halo y demás. Estaban con un shooter llamado... Marazón. Y... Es curioso. En muchos aspectos... Los shooters estaban ahí... Como buscando... Buscando como... Como mejorar... Y tienes conceptos... Pues eso... Que son... Más tarde... Pues de RPG. Básicamente si hoy en día... Tendríamos alguno de estos juegos... Sería... Sería una especie de... Pues eso... Pues... Pensad más en... En Bioshock... Bioshock original o... O cosas así... Que... Que... Calor Luty. A ver... Vale. Consigo con eso. Puedo seguir bajando. Sí. Una pantalla curiosa. Así que vamos a... Y... La cosa es que si... Si te vas un poco atrás... Muchos de los juegos tenían... Ese aire. Incluso... Pues eso... Hexen... Eh... Heretic. Porque bueno... Básicamente... Son... La misma... La misma serie. Porque obviamente... Tienen cosas en común. ¿Qué más? Hay otros... Estoy pensando... El... El Amulet Sun Armor... Creo que se llama... El que es una especie de shooter... Que han hecho una versión... Hace poco. ¿Vale? Todavía lo siguen actualizando... Y... Hace poco sacaron una versión... Para poder jugar... Correctamente... En ordenadores modernos... O... Unos cuantos juegos de estos... Que realmente son... No sé si eso... Son básicamente shooters... Con una interfaz un poco extraña... ¡Epa! Puedo cruzar ahí de alguna forma... Y subir por ahí... A ver si lo logro... Puedo saltar de aquí sin caer... Bien... Ah... Pero desde aquí no... Puedo subir... Eh... Y... La... La forma de diferenciarlos y tal... Era meterles... Pues... Cierto inventario... Yo que sé... Incluso... Cosas simples... Como poder llevar un número... Limitado de... De contenedores... De contenedores... Bien... De... Medikids o... Cosas así... Cobro ahí... Para llevarme una curación... No sé yo si... Ha merecido la pena... Vamos a decir que sí... Un montón de punición... Que nos va a venir muy bien... Eh... Y... Y... Y bueno... Pues eso... Eh... Creo que... Eh... Yo que sé... Cosas como... Como... El Skyrim... ¿Vale? Todos los Elder Scrolls y demás... Diven mucho a juegos de este tipo... Y es realmente lo que... Lo que han dado... Más que... Más que... Más que... Bueno... Otros... Juegos que son... Simplemente eso... Shooters... Eh... Vale... Vamos a dejarnos caer por aquí... No nos hacemos daño... Bien... Bien... Uy... No sé... Estoy desvariando un poco... Pero creo que... Vas a culpar al alcohol... Eh... Se iba mi jefe de vacaciones hoy... Te he invitado a... Unas cervezas en un sitio en el que parecía que tenías... Eh... Antes de entrar... Nos iban a pedir dejar los teléfonos fuera... Nos iban a cachear o algo así... Pero bueno... Eh... Estaba buena... El caso es que... Que no sé qué graduación tendría... Vale... Pero bueno... Además... Las cosas como son... Últimamente no veo mucho... He tenido épocas de ver más... Creo que es la primera guerra que me tomo en... Eh... Meses... ¿Puedo bajar ahí? Probablemente no... No hay mucho más que puedo hacer desde aquí... Que dejarme caer... ¿Me dejo caer sobre la plataforma? Vamos a intentarlo... Vale... Por cierto... No podemos agacharnos... Control disparar... Ah... Vale... Sí... Tenemos que tocar la plataforma y entonces podemos seguir bajando... Pues eso... Eh... No sé... Eh... Siento no estar hablando mucho del juego... Pero ya veis lo que es... Eh... No significa... No significa que... No me esté gustando el juego... O algo así... O que no lo considero interesante... La verdad es que... Me gusta... Me tiene... Los puzzles me tienen... Bueno... Puzzles... Veo... Veo el diseño de niveles... Es un diseño de niveles... Ciertamente... Podría considerarse arcaico hoy en día... Pero al mismo tiempo... Es bastante intuitivo... Y... Muy divertido... Y además el juego en ningún momento no se ha explicado cómo funciona... Absolutamente nada... Y... Joder... Debo de ser un superhumano... Porque... Lo estoy entendiendo perfectamente... Seguro que me he dejado algunos secrets o lo que sea... Pero... Pero bueno... No sé... Es... Realmente hacía falta explicar algo de lo que está pasando aquí... No, ¿verdad? Pues... Ese es como un punto a favor... Es un juego... Es muy natural... Quizás si fuera tu primer juego... Pero que... Muchos juegos tienen que asumir que nunca has jugado a un juego... Ok, bueno... Siempre he probado un primero... Pero... Voy a morir... Bien... Parece que... Deberíamos vamos justos, ¿eh? Tenemos cinco golpes... Podemos recibir... O ahí... O sea... Te va curando y tal... Pero es un poco... En eso sí parece al... Al nuevo Doom... En que... Tienes que estar combatiendo... Claro, no podemos... Bueno... Se parece en bastantes aspectos... No tenemos recarga... Aunque eso tampoco teníamos el original... Pero vaya... Eh... En el nuevo es... Es como una cosa... Curiosa... Porque... Bueno... Para los que no lo hayan jugado aún... O no sepan exactamente cómo funciona el asunto... En el... Doom... Vamos a llamarlo Doom 2016... O Doom 4, si preferís... Eh... Se llama Doom... Eh... El combate te obliga... Te obliga... A meterte... En el combate... No puedes... Bueno, podemos ir por ahí... Seguro que hay algo que podríamos hacer para seguir por ahí... Como disparar al suelo o alguna cosa así... Para propulsarnos... Cualquier caso... Doom... El combate... Te obliga a seguir para adelante... Te curas matando enemigos... O vamos... Mejor dicho... Algunos enemigos al morir... Pues dejan... 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 Eh... Pues... Vida... Otros dejan munición... Y... Bueno... Creo que generalmente lo que dejan es como una mezcla... De hecho... La forma de recuperar vida... Seguro... Es hacerles como un... Fatality... A los enemigos... La forma de recuperar munición seguro... Es hacerles... Cortarlos con la motosierra... Que es un... One hit kill... De la mayoría de los enemigos... Morraya... Algunos enemigos cuestan dos... Otros enemigos cuestan tres golpes... Pero lleva otro rollo... Y el caso es eso... Que tienes que estar siempre... Moviéndote para adelante... Eh... Para poder seguir vivo... Porque si... Uy va... Ya se ha muerto... Porque si intentas seguir la típica táctica de cubrirte... Y... De cargar y esas cosas... Te mueres... Básicamente... No puedes jugar defensivo... Estoy a puntito de morir... Justo he recuperado la munición... Uff... Apurado... Bueno... En este es un poco menos exagerado... Porque... Bueno... Pues... Te quedas cubierto... Y muchos de estos enemigos no pueden hacer nada... Pero... Me había aparecido ver eso... Vale... Como llegamos ahí... Escondidillo... Típico secret... Eh... Entonces eso... El juego te obliga a estar... Siempre... Atacando... Pues para curarte y demás... Y si te sales del fregao... Eh... Pues mal... Pues este juego parece que... Que lleva un poco ese rollo también, ¿no? Tenemos que estar... En el combate... De hecho... De hecho... No sé si... Si pegar manotazos... Tengo la sensación de que pegar manotazos... Nos da más bonos que... Que disparar... Pero igual... Igual es cosa del... Uy... ¿Cuál ha sido casualidad? Mmm... Tenemos ahí un par de cosas para romper... Un arma nueva... Y ahora tenemos dos tipos de munición... Vamos a probar... ¿Será esto munición explosiva? O algo así... Esta no... Sí... Tenía aspecto... Y es... Por contacto parece... Y parece que... También la rec... La recargamos distinto... Si os fijáis... Tenemos ahora 24 balas de esto... 5 balas del otro... No sé... Es... Es un juego... Sí... La verdad es que es... Bastante elegante... Hay... Hay muchos juegos que simplemente... Eh... Dicen... Nostalgia... Nostalgia... Y... Y al final... Pues te ponen cualquier mojón... ¿Sabes? Y te dicen... No, esto se parece al juego... Aquel que te gustaba de Super Nintendo... Eh... Este juego... Me recuerda a algunos de esos juegos... Pero... Bastante su propia cosa... Aunque eso sí... Por el momento... Los diseños de los enemigos... Son bastante sositos... Vale... Eso... Ah pues como son... Eh... Torretas... Hombre... Eh... Fácilmente identificables... Eso sí... Pero... Las arañas... Estas... Las torretas... En general... Son... Dos tipos de enemigo... Bastante... Bastante aburridos... Pero los escenarios... Tienen este rollo... Baja definición... Que a mí me gusta bastante... Es... Fácil de ver... Lo que son las cosas... Obviamente... Pues esto... Yo que sé... Tienen un par de colores... Pero vemos obviamente que es... Lava o ácido... O... No importa exactamente el qué... Pero es malo... Como... Claro... O sea... Si recordáis en el Super Metroid... Por ejemplo... Tenemos ácido y tenemos lava... Pero bien podría ser todo lava... O sea... Yo en el Super Metroid... Siempre me caía a la lava... Bueno... Y en el Metroid... Independientemente de que fuera lava ácido... O lo que fuera... Porque... Puede ser cualquier cosa... Obviamente era algo... Que te metías dentro... Y te hacía daño... Pues esto también... Pueden ser meados de algún alien... Corrosivo... Bueno... No era alien... Sus meados... O... Puede ser lo que le dé la gana... Pero... No queremos meternos ahí... Y... Bueno... No sé... La verdad es que... Además... Tiene bastante ritmo el juego... No ha habido un momento en el que me haya quedado... Super Perla... Pensando... Qué demonios... Tendríamos que hacer... Y es curiosa esta pantalla, por ejemplo... Cómo... Continúa volviendo sobre sí misma... Me recuerda también un poco el juego a Descend... Obviamente... No es un juego de naves... Pero Descend tiene mucho de... De los... Bueno... De Shooter... Obviamente... Y... Supongo que también es un poco el diseño industrial... De todo lo que estamos haciendo... No sé... Eh... Me gusta... Me gusta lo que veo... Y... Como me gusta lo que veo... Pues... Lo... Lo... Lo estoy subiendo al canal... Eh... Todos los días y tal... A ver... Entre semana... Pues no... Generalmente... Como tenemos las... Las series que son... Pues una vez están decididas... No me preocupa mucho... Eh... Pero tengo que pensar mucho... O lo que sea... Pero... Pues One Shots... Me gusta traer cosas que están más o menos curiosas... Aunque creo que pueden ser interesantes... Creo que tengo que llegar hasta allí... Oh... Vale... No nos hacemos daño con las caídas... Podría haber parado entre medias... Creo... Pero bueno... Si hubiésemos caído abajo... Un desastre... Y... Bueno... Eh... Cabe decir que últimamente... Estoy teniendo algunos problemas... Porque también... Paso... ¿Qué coño hacemos aquí? Puedo venir aquí... Pero ahora... ¿Ahora qué? ¿No puedo seguir por ahí? ¿O sí? Por cierto... Una cosa que no he probado... Bueno... No quiero dar el escape... Porque... Esto siendo una trial y demás... El mismo me cierra el juego... Así que... Vamos a... Vamos a arriesgarnos... Oh... Bueno... Vale... Parecía que... No nos quemaba... Bueno... ¡Hostia! ¡Eres un boss! Estoy casi seguro que disparar así a lo loco... Mala idea... He visto que tenía... He visto que tenía... Un punto de mira... Cuando le he apuntado de cierta... ¡Madre mía! Mete bastante... Mete bastante... Me ha rozado y miras... Miras cómo me ha puesto... ¡Hostia! Eh... A ver si se pone a disparar otra vez... Bueno... Podemos cubrirnos con... Con la torre... Vamos a ver si... Si entiendo cómo... Cómo matar al boss este... ¿Qué hora baja? ¿Puedo hacerle algo? Estoy casi seguro que... Tiene que tener un punto débil... No sé por qué... Creo... Creo que son las luces... Sí... Obviamente son las luces... ¿Qué clase de boss sería si no? No... No va a girar para aquí... Será cabrón... Y efectivamente... Parece que disparar a los enemigos... No sé... Decidme... Pero yo juraría... Que eso... Que no nos da tanta munición... Necesito más munición... Gracias... Eh... La munición... No sé si habéis notado... Pero... Con estar cerca cuando cae... O algo así... Y aparece que... Nos va persiguiendo... ¿Me giras de aquí? Sí... No sé si sirve de algo... Que se mueva por aquí abajo... Me gustaría... Bueno, igual... Me voy a aprovechar aquí... Y voy a disparar... Me he equivocado... A ver... Necesito vida... Vida por favor... Vida más... Gracias... Cagüen... Malgastado... Ey... Tenemos dos balas más de estas... Vale... Corramos... Eh... No sé si... Si he acabado de explicar... Lo que está diciendo... Pero eso... Deja... Eh... Matamos a los enemigos... Pasamos por el lado de la... Vida y parece que... Ya nos persigue... Sino que... Habréis notado... Y a estas alturas... Malgastado... De... Joder... De la munición gorda... FI... No me lo puedo creer... Corre, corre, corre... A ver si lo matamos... Y... Podemos dejar un vídeo ahí... Rico, rico y con fundamento... Lo hemos hecho brillar ya... Sabemos cuál es su punto débil... Creo que lo ideal aquí... Es... Irle de morro... Bueno... Pues nada... Lo que creo que pasa... Ah no... Ya lo hemos matado... Lo hemos matado... Vale... Iba a decir que... Ya no podía darle por ese lado... Pero... Que no es el caso... Deja algo... No... Pero... Se ha abierto esta puerta, ¿no? La cosa... Y aquí y allí también... Vamos primero por aquí ya... Que tiene peor pinta... Vale... No nos hace falta... Pero podemos seguir por aquí... Creo que tenemos por el otro lado... Fácil... Demasiado fácil... Vamos a seguir por aquí... A ver si lo logramos... Ahora diciendo antes... Que los controles eran... Bastante buenos... Así que... Tengo que demostrarlo... Haciendo esto la primera... Es la primera vez que juego al juego, ¿vale? Las cosas... Las cosas... Como son... Uh... Bústico... Y parece que sí... Que esto nos lleva aquí... Así que estoy casi seguro... Que el otro lado nos habría llevado a otro sitio... La pantalla... Seguramente... Mucho más fácil... Para gente menos mierda... Pero... Se acaba aquí... No lo sabía... No lo sabía un poco así... Pero vaya... En cualquier caso... Iba a cortar el... El... El juego... Eh... Pues qué decir... Me ha gustado... Me ha gustado bastante... No sé si se habrá anotado... A buen amigo... A gluceos durante la partida... Pero... Es un buen juego... Exodemon... Podéis echarle un vistazo en... Bueno... Como veis... Está en Greenlight... Todavía en Steam no está... Pero podéis encontrarlo también en Ichio... En la dirección... Que estará en la descripción... Probablemente... Si no se me ha olvidado ponerla... Espero que no... Y... Nada... Madre mía... Nada... Eh... Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final... Soy... Y... Esto ha sido... Exodemon... Espero veros en el siguiente episodio... De lo que sea... Y... Hasta entonces... Como siempre... Adiós...